Y acabar con viejas prácticas que han impedido a nuestro municipio progresar y que lo han imposibilitado para avanzar. Porque a pesar de estar en la zona conurbada, la realidad es que el coronario ha sido de los que menos avance ha registrado en los últimos años. Se acusaron en la administración pasada y que de manera dolosa se cuantificaron de manera irregular. El dinero es del pueblo y para el pueblo. El desarrollo del coronario. Podemos seguir con el mismo ritmo de trabajo, pero los ciudadanos nos exigen que hagamos más. Y la historia nos exige aprovechar este momento para sentar las bases de un mejor municipio. Ese es el mensaje que le pedimos al representante del gobierno del estado, le haga llegar al señor gobernador. Extendemos la mano firme y dispuestos a trabajar de manera coordinada, de manera estratégica y con la misma visión que nos marca la cuarta transformación. A las futuras generaciones de que nuestro trabajo fue honesto. ¡Sigamos caminando juntos! ¡Estamos en el camino correcto! ¡No tengo duda de que juntos estamos dignificando nuestros países! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!